¡Venga, Miño! ¡Venga, con dos cojones! ¡Miño, venga! ¡La primera! ¡Venga! Saludos de nuevo desde Santo Domingo, donde está a punto de comenzar la segunda parte de este encuentro que de momento domina Alcorcón, 1-0 gracias al gol que logró en el minuto 9 de Juli en una buena jugada por la banda izquierda, en un momento los hombres del Mallorca están en el terreno del juego saltan en estos momentos los futbolistas del Alcorcón, así que en cuanto se retira la publicidad pues va a dar inicio esta segunda parte. Mucho tienen que cambiar las cosas, el resultado no es claro todavía ni mucho menos para el Alcorcón, pero sí la actitud, la actitud del Mallorca prácticamente Dani Jiménez no ha tenido trabajo. Dani Jiménez prácticamente el portero del Alcorcón que no ha visto en ningún momento peligrar la posibilidad de mantener la portería a cero. Muy poco ha hecho el Mallorca en la primera parte, mucho tendrá que cambiar la actitud. El conjunto de Hermellón si quiere, pues, seguir enganchado al playoff de ascenso y mucho tendrá que reaccionar José Luis Soltra si quiere continuar al frente del Mallorca. Una derrota hoy le sentencia prácticamente con toda seguridad. De momento, Pepe Bordalas en su primer encuentro al frente del Alcorcón en esta segunda etapa se está saldando con victoria. No gana el Alcorcón en casa desde el 28 de septiembre y de momento lo está haciendo con entrenador nuevo. Bueno, pues todo a punto, todo listo. Arias López que consulta con sus asistentes y en este momento marca el inicio de la segunda parte. Comienza el segundo asalto en el Santo Domingo. El Valladol de Mallorca a lo largo falta, falta de Héctor Verdez. Llegamos a Amarilla. Por opinar un golpe a Gerard Moreno. Estaba intentando ver si había habido algún cambio, en principio no. No hemos visto ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Así que Oltra sigue confiando en los hombres que disputaron la primera mitad. Vio la cartulina amarilla Héctor Verdez. Es la segunda para un futbolista del Alcorcón. Lo vio antes Rubén Sanz, capitán. Por parte de Mallorca la vio Irinei. Bueno, pues es peligrosa esa falta. Sin ninguna duda. Sería muy, muy bueno para la Mallorca empezar empatando esta segunda parte enseguida. Ahí está, balón picadito. Juega ensayada. Remate fuera. No consiguió pegarla. Ahí Gerard. Qué buena la acción. La jugada ensayada. Y no le enganchó bien por muy poco Gerard. En una ocasión clarísima para Mallorca. Que al menos ha inquietado al Alcorcón. Y es algo que no había conseguido en toda la primera parte. Juega Óscar Plano. Consiguió arrebatarle el cuero al Chimo. Ángel. Bueno, para el Mallorca. Buena acción individual ahí. De Alex Moreno. Que sin ninguna duda está siendo de los mejores del Mallorca. Conseguió hasta tres patadas, ¿eh? En sube, que se apoya en tomas. Continúa en sube. Punto de llevarse ese cuero dentro del área. Ojo que se complica ahí la vida. Puede haber penalti y lo es. Penalti absurdo. De Ángel. Qué penalti más tonto. Se complicó la vida. Y ahí el Mallorca tiene la gran oportunidad. Para empatar el encuentro. En un regalo absoluto de la zaga. Fíjense, ahí se lía Ángel. Y nota el contacto al faro. Este es perro viejo. Este es un veterano. Se tira. Y el árbitro señala penalti. Leve contacto. Existe. Pero al faro lo hace todo para que el colegiado pite. Pues tiene. Ni le toca, pero... El agarrón. Pues hace que el árbitro pite. Penalti. Va a ser el propio al faro. Que va a disponer de la ocasión de empatar. Minuto 50 de partido. Al faro ante los 11 metros. Al al faro. Gol. Gol. Gol del Mallorca. Empata al faro en el minuto 50. Engañó muy bien al portero. Muy bien. Ajustadito. Al palo derecho del portero. Gol del faro. Empata el encuentro Mallorca. Gol. 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 Bueno, pues rápidamente ha igualado el partido en Mallorca. Que sí, es verdad que había salido un poquito más enchufado. Había gozado esa ocasión en esa falta, en esa jugada ensayada. Y ahora empata gracias a este penalti. Gol. 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 Sobre Alfaro Penante sobre Alfaro Que Transforma al propio Alejandro Alfaro Corcón que intenta Contrarrestar Ahí el tanto del empate del Mallorca Ahí está el disparo Miño Saca Iribas Javito Alta sobre Javito Va a servir Sergio Mora Toca para Iribas Este más arriba De nuevo Iribas Que intenta llegar a ese balón Ha cortado Antonio López Balón para el Mallorca Se la puede llevar Tomás Finalmente Rubén Sanz Balón largo de Rubén Sanz Toda la ventaja es para Miño Sué Vamos a con Alfaro A servir en sué En sué Se apoya en Tomás Buena combinación ahora de Mallorca El centro es de Ensué Córner Va a servir Generelo Se saque de esquina Generelo Balón rechazado En la frontal Le sale una asistencia Ahí el remate Se marcha afuera Intentó ahí El disparo lejano Creo que era Chimo Navarro Le salió Muy mal Le salió una asistencia Pero el Mallorca Ha sacado Otro saque de esquina Ahora le apunta el penalti Ha sacado Babin De nuevo Generelo Que lo vuelve a poner Está poniendo muy malo Y Generelo Habitualmente Se están quedando cortas No consigue poner El balón con peligro Un niño que la pone Muy arriba Muy arriba Para que corra Gerard Moreno Hay falta sobre Verdes Falta de Tomás Sobre Verdes Ahí estaba Tomás Que iba a buscar ese balón No lo vio Se dio por delante A Verdes Y los dos han salido Bastante perjudicados De esa acción Repasando Viendo la defensa Que ha montado José Luis Oltra En el partido de hoy Se ha preferido retrasar Desplazar a Chimo Al centro de la zaga Y seguir dejando En el banquillo A Nunes No confía en Nunes Podría Haber jugado Nunes Ante la baja De cada muro Por lesión Pero prefirió Poner a A Chimo En el eje De la De la zaga El valenciano Ya se empleó Como central En su etapa En el Córdoba Ojo a la contra Del Mallorca Ojo ahí a la contra Del Mallorca El disparo Fuera La perdieron Segundo Palo Ahí al faro Una jugada Que la quiso finalizar Generelo Y el balón Que se marchó fuera Antonio Sí, Generelo El balón Que se marchó fuera Con la derecha Con la derecha Entraba ahí Gerard Moreno Y el gol Que la tiene Rubén Sanz Este juego Con Ángel Ángel Acortado Enshue Enshue que la tira arriba Cuidado que el balón No ha salido La quiere luchar Gerard Tiene toda la ventaja Babin Retresa para Dani Jiménez Balón largo de Dani Jiménez Salta ahí Oscar Palo Ventaja para Enshue Enshue que la pone arriba Poco orden La tiene Babin Empieza de nuevo El Alcorcón Jugando desde atrás El Alcorcón El Alcorcón El Alcorcón Gracias. Ahora para el Mallorca. La falta clara sobre el género de Sergio Mora. Hay que recordar que el Mallorca y el Alcocón ya se han enfrentado esta temporada en dos ocasiones. En el partido de la primera vuelta disfrutado en Somos. Ganó el Mallorca 1-0 con muchos problemas. Pero el Alcocón le dio un baño al Mallorca en la Copa del Rey. Ganó 4-1 el Alcocón al Mallorca. 4-1 en Somos. Tremendo el baño que le dio el Alcocón al Mallorca en la Copa. Un Alcocón que a punto, a punto, a punto estuvo de eliminar al Español. Y enfrentarse de nuevo al Real Madrid en unos cuartos de final de la Copa del Rey. Hubiera sido realmente curioso después del famoso corconazo con Pellegrini y el banquillo del Madrid. Ojo a ese centro. Cuidado el balón que le cae ahí a Sergio Mora. Quería acomodársela con la izquierda. Ángel que pone el centro. El remate, madre de Dios. Está prácticamente solo. Ahí Javito la tiene Juli. Y Nenei que despeja. Saque de banda. Pasión clara ahora para el Alcocón. Bueno, pues se va a marchar Alex Moreno, para mí, de los mejores del Mallorca en una primera parte en la que nadie brilló. Y entra ahí Marco Asensio. Entra Marco Asensio. Primer cambio del partido. ¡Vamos! 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 Ahí está el balón interior. Demasiado largo. Y Marco Asensio que le decía, hoy está solo por la derecha ahí. Me la podrías haber dado. Bueno, pues en todo caso, saque de puerta. ¡Vamos! Cuando ni habla de Javito ahí en el centro del campo, reclama algo más Javito. ¡Vamos! 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 Para marcharse. De Irinei. Y de Vigas. A un largo de Miño. Ojo ahí que se la puede comer Verdes Finalmente consigue despejar bien Con problemas Gerard Moreno Y otra que le dice Bueno Me voy a decir que no despejara Hacia su propio campo Ángel Ole Cortado Tomás Sigue con el cuero Ahora era Antonio Martínez Quien intentaba progresar Cortado Ensué La pone arriba Ensué Ahora sí la salvó Gerard Moreno No está teniendo su día Me ojo porque hay un hombre Del Alcorcón Que pide el cambio No va a poder continuar Iribas Así que se va a producir el primer cambio en las filas del Alcorcón Luis Verdes El central Del Alcorcón Efectivamente el dorsal número cuatro Verdes Héctor Verdes Y entra Chema Rodríguez 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 el tocando, ahí la tiene más atrás Rubén Sanz, este retrasa para Chema Rodríguez, intercambiaron de posición ahí con Babin, Chema Rodríguez es un central que suele actuar por ahí, por el eje de la zaga, pero en la zona izquierda del eje de la zaga, Sergio Mora, hacia la cabeza Sergio Mora, hace el desplazamiento largo, la banda derecha donde viene a buscarla Yuli, el autor del tanto que toca en corto, ahora Sergio Mora de nuevo este para Yuli, el centro de Yuli ha despejado, Vigas, será balón para el Mallorca, ahora, vamos a Marco Asensio, porque acaba de ingresar en el terreno del juego, sustituyendo a Alex Moreno, ¡Ale, ale, 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 ese balón para el Mallorca que no tiene nada hecho con este empate a uno tampoco le sirve se quedaría todavía fuera de la zona de playoff perdería la oportunidad de meterse en quinta posición es que desde que ha marcado Alfaro respectivamente no ha hecho nada el Mallorca en cambio se ha tenido una buena ocasión para volver a adelantarse el Alcorcón para el Mallorca buena acción ahí por la banda derecha por la banda izquierda a ver amarilla Iribas con su línea amarilla para Iribas ante por esa acción clara clara de ir a tarjeta la selección sobre Vigas va a picar Marco ahí está Marco que la pone toma la ventaja para Dani Jiménez sale rápido ahí con el cuero ahora en profundidad buenísimo de Sergio Mora entra dentro del área nada y reclamó prácticamente ahí Javito consciente de que Vigas le había quitado muy bien el esférico y Iribas retrasa para Dani Jiménez a todo el largo de Dani Jiménez la lucha ahí entre Vigas se la lleva el Mallorca finalmente quien la controla será Corcón en la medular Novin Sergio Mora viendo a la derecha es Javito Javito que se la quería volver a poner ha cortado con problemas el Mallorca ahora saca en sué se quiere marchar Tomás viene con todo y ojo y ojo que es cartulina amarilla para Chema a la calle roja directa roja directa para Chema Rodríguez el central que acababa de ingresar en el terreno del juego roja directa para Chema Rodríguez vamos a ver de nuevo la acción el balón del sué hombre es dura la entrada es dura la entrada es dura quizá la amarilla se hubiera quedado corta eso que decimos muchas veces que quizá tenía que haber una tarjeta intermedia bueno pues en directo me pareció quizá exagerada pero viendo la repetición no me parece tan exagerada no hubiera parecido un error gravísimo que hubiera sacado amarilla pero pero tampoco me parece tan desmesurada la la roja directa bueno en todo caso Chema Rodríguez ha durado cinco minutos escasos en el terreno del juego se queda con un jugador menos el Alcorcón que va a intentar defender el resultado ojo ojo fuera de juego el fado ahora bastante monumental de la afición del Alcorcón con el colegiado Arias López pues vamos a ver si había fuera de juego si parece que si había fuera de juego en esa acción del Mallorca en Sue ahora si el Mallorca tiene que estar decidido a buscar el gol de la victoria más fácil no lo puede tener muy enfadada la afición del Alcorcón con el árbitro señala un penalti bueno un poco riguroso prácticamente Alfaro nota un contacto por no decir contactillo soplido por detrás se deja caer es cierto que es Ángel quien la lía perdiendo el balón ahí pero bueno en todo caso el árbitro señala penalti y ahora el árbitro expulsado con roja directa a un futbolista que acaba de entrar el central del del Alcorcón Chema Rodríguez por una entrada pues bastante dura bastante dura llega tarde provoca bien pero en todo caso Pepe Bordalás no estará muy contento con la labor del colegiado llueve bastante ahora sobre el césped de Santo Domingo y ojo a esa acción que a punto estuvo de costarle el gol al Alcorcón sirvió rápido el Mallorca a punto estuvo de sorprender que pueden hacer largos estos minutos para Alcorcón pero el partido está loco intentaba marcharse Oscar Plano el balón es para el Mallorca que teóricamente debería dominar de cabo a rabo este tramo de partido últimos 20 minutos Santo Domingo que al menos echa un cable a sus futbolistas animando ahí 25 grados de temperatura lloviendo no son muchos pero los que están tienen un mérito tremendo bravo ahí está el desplazamiento largo ha cortado bien situado Vigas el cuero es para Irinei Irinei jugando a la banda izquierda el balón para Mallorca que no puede sacar más provecho de esa acción se la saque de puerta para Alcorcón se va a marchar Irinei y entra y entra Emet entró Emet sustituyendo a Irinei Irinei que era el único futbolista del Mallorca tenía cartulina amarilla también hay cambio en el Alcorcón entra Johnny Ñiguez se marcha Oscar Plano delantero de la Corcón dorsal 9 que realmente ha pasado bastante desapercibido en el partido de hoy prácticamente no no ha inquietado la portería de Miño Juan Mallorca es Alfaro Alfaro que la pone arriba no es fuera de juego cuidado esa acción se va al suelo difícil ya que le marquen otro penalti a favor al Mallorca no sé que sea muy 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 claro podemos ver básicamente escuchar a José Luis Soltra animando a sus futbolistas pidiendo eres un poquito más consciente consciente de que el rival está con 10 que es el momento de marcar el segundo y llevarse los 3 puntos de Santo Domingo si no consigue marcar si no consigue ganar con un hombre menos todavía tendrá más argumentos la directiva del Mallorca para prescindir de los servicios del técnico valenciano a ver llueve más aquí sobre Santo Domingo Javito Javito que retrasa Iribas que quería devolvérsela saque de banda de nuevo para el Alcorcón 15 minutos de partido todo por decidir todavía en este encuentro que cierra la viejésima quinta jornada de la liga adelante lloviendo mucho 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 ahora muchísimo muchísimo miren imágenes todavía hay gente que aguanta ahí debajo de la lluvia en sué al faro al faro que quiere poner ahí se pase en profundidad con peligro ventaja es para Dani Jiménez ahí está en la sección más joven de la afición del Alcorcón mojándose muchísimo pero no se les pasan las ganas de cantar y de animar son pocos pero valientes se la lleva Marco Asensio balón para Gerard Moreno que llega tarde vaya partidito hijo hoy no es tu día no es tu día han retrasado para Sergio Mora ojo que se mete dentro del área Javito el punterón de Javito providencial el corte que ocasión para Javito se metió muy bien dentro del área pero que rápido que rápido estuvo en defensa del Mallorca hay vigas se tira con todo y evita es Antonio López Antonio López que se tira con todo y es quien evita el gol del Alcorcón sale Miño con los puños diluviando sobre Santo Domingo menos mal que no empezaba a llover así antes de que empezara el partido si no este encuentro no termina está lloviendo muchísimo sobre Santo Domingo y a punto estuvo de marcar Alcorcón falta ambición ahora el Mallorca está jugando con un hombre más recordemos desde hace prácticamente pues unos 15 minutos aproximadamente tras la expulsión de Chema Rodríguez sale ahora Marco tiene el balón Marco aunque le hicieron falta tiene ya el Mallorca de nuevo la pone rápido en juego es en su E entrando por la banda derecha tenía tenía espacio se le echó encima ya hay Johnny Ñiguez y vuelve a jugarla en Mallorca todo el Alcorcón esperando en su campo ahí cerrando las líneas cerrando los espacios tiene que dejar huecos para que circule el Mallorca Zomas Zomas Parti quien provocó la expulsión de Chema Rodríguez en su E sobre tomando un corto para Zomas de nuevo en su E en su E quería meterla más arriba ahora ahora el balón que pasa por la banda izquierda es Antonio López Antonio López ahí está el centro balón que queda suelto saque de esquina saque de esquina para el Mallorca ahí están la gente compartiendo paraguas tres personas debajo de un paraguas que no me diría más de un metro de diámetro saque de la esquina va a la mano a punto de penalti que no va nadie buena maniobra de Zomas que la pega fuera el largo de Dani Jiménez es Choli a esta Jolie que le llegue a ponerla para Javito y saque de onda para Mallorca entra Alex Geijo ex jugador del Granada que entra en el terreno del juego ojo ahí a la combinación lo mete todo ahí evidentemente José Luis Oltra un delantero con gol le quedan diez minutos aproximadamente entre lo que añada el árbitro pues unos diez once minutos para intentar vencer aquí Antonio López a lo largo Antonio López para Generelo el balón que se pierde por la línea de fondo la de Gemet intentaba llegar a ese cuero pero está en posición adelantada Gemet balón largo Javito que la peina la saca la zaga Bermellona va a llegar Rubén Sanz y cuidado que ahora puede haber algún charco que puede poner en problemas a uno u otro equipo Ángel en el centro de Ángel taponado por Ensue la jugada de Geijo se la lleva finalmente al Corcón Ángel a la izquierda es Antonio Martínez Antonio Martínez para Rubén Sergio Mora perdón quería ponerla ahí Sergio Mora la tiene Geijo ahora para Mallorca Cañito que intentaba Alfaro no pudo Alfaro progresar la tiene el Mallorca sale enfadado ahí del banquillo José Luis Soltra mal el Mallorca empató en el minuto 50 y lleva 33 minutos sin inquietar prácticamente la portería de Adán Jiménez que juega con un hombre más imperdonable Tomás para Alfaro de nuevo Tomás Ensue atrás Ensue para Chimo este juega con Vigas Generelo a punto de perder el balón Generelo con problemas ahora la tiene Marco Asensio se va hacia el centro Marco Asensio quiere poner el pase para Geijo queda corto la sigue teniendo Mallorca con apuros la saca el Alcorcón bueno pues otro cambio en las filas del Alcorcón y van tres así que va a ser el último se marcha entra Pacheco y se marcha Antonio Martínez entra Pacheco al terreno del juego su último cambio que realiza Pepe Ordenas en el encuentro de hoy falta de cinco minutos para llegar al final quien intenta amarrar ahí ese empate que realmente jugando con un hombre menos y ante el Mallorca aún aspirando el ascenso tampoco está tan mal hay falta falta ahora de vigas falta de vigas y llega la ocasión ahora para el Alcorcón que puede colgar ese balón se incorporan los futbolistas más altos del conjunto alfalero ahí está por ejemplo Iribas ahí está el tanque Babín sirve Pacheco Babín precisamente que remata saca finalmente Mallorca es Yule quien quería abrir a la derecha y puede salir en Mallorca el recorte de Alex Geijo que buen movimiento de Geijo se puede plantar solo ahí Alfaro ha tenido la oportunidad de sorprender el centro córner el centro del Alfaro el pase de Geijo no fue muy bueno ese balón si hubiera ido para Emet hubiera llevado muchísimo más peligro ahora segundo palo Alfaro que no puede rematar la saca el Corcón saque de banda para Mallorca le va a tocar sufrir a conjunto de Pepe Bordalás en estos minutos finales falta sobre Thomas Partey falta que va a votar Marco Asensio ahí estaba lo que queda corto el envío de Marco Asensio ha quedado muy corto quiere salir a contra vamos a ver si el césped lo permite también por arriba por arriba juega ahí está difícil fíjense que el viento la lluvia tremendo bueno pues falta de amarilla amarilla de Marco Asensio con esa entrada clara sobre Iribas cuero que lleva los dominios de Miño un minuto para llegar al 90 algo largo de Miño peina atrás al faro la recupera Pacheco la lucha en el centro del campo estaba muy encharcado Geijo que quería ponerla para Emet no consiguió conectar el pase Iribas este juega con Chimo con el largo de Chimo no consiguió bajarla ninguno de los delanteros que había puesto Oltra que ahora está jugando con Gerard Moreno con Alfaro con Emet con Geijo pero aún así poco muy poco del Mallorca en ataque Dani Jiménez que ya con ventaja la pega arriba enseguida sabemos cuánto añada el árbitro la tiene Pacheco Pacheco que está solo Pacheco está solo o espera que venga algún compañero o se inventa la genialidad del año pues al final aguanta el balón y provoca una falta relativamente peligros a tres minutos más en Santo Domingo canta eso la afición de Iba Sergol Iba Sergol Iba Sergol del Alcorcón bueno pues puede ser la última va a votar Pacheco ahí está Pacheco que la pone mal la pone mal y el balón que se marcha directamente fuera oportunidad para el Mallorca que se le gota el tiempo pasa en profundidad buscando en Sue ha llegado ahí en Sue ojo ese balón retrasado para Niño madre mía como se complica la vida en Mallorca como se complicó la vida ahí Vigas vaya envío vaya envío le hace a Niño madre mía en fin pues sexto saque de esquina del partido para el Alcorcón la pone Pacheco es bueno el lanzamiento saca finalmente la zaga del Mallorca no sin problemas el cuero ahora dividido va a llegar Yoli con ventaja la pone bien ahí la tiene Babin no es su hábitat natural hay falta del jugador del Alcorcón del central y va a sacar Niño que ahora le entran las prisas balón larguísimo Geijo toca Geijo cuidado que llega el peligro falta 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 fuera del área fuera del área me reclama penalti pero a mí ya me pareció que fuera que fue fuera del área bueno pues amarilla para Babin es el único defensa del Alcorcón sin amarilla la vio Iribas la vio Héctor Verdes cedió su lugar a Chema Rodríguez quien vio la roja directa la tiene Babin y la tiene Ángel toda la zaga del Alcorcón toda ha visto amarilla menos Chema Rodríguez que vio la roja directa pues ahora si es la última con esto se va a terminar el partido el Mallorca que puede ver como en esta acción puede subir hasta 6 puestos en la tabla si marca gol el futuro de Oltra puede depender de esta falta ahí está el lanzamiento mal muy mal ese lanzamiento se termina el partido mal el envío de Antonio López empata a Mallorca incapaz de ganar un Alcorcón que sigue sin ganar en casa desde el 28 de septiembre eso sí estreno con empate de Pepe Bordalas en el banquillo de Alcorcón que se adelantó con un gol en el minuto 9 de Juli empató el faro en el minuto 50 de partido transformando un penalti que habían cometido sobre él veremos qué pasa con Oltra durante esta semana el Mallorca suma 35 puntos se sitúa en la octava posición a un punto del playoff de ascenso el Alcorcón con este punto suma 29 y se queda esta jornada cierra la jornada en zona de descenso lo dejamos aquí gracias por acompañarnos en este encuentro de la liga adelante que terminó con empate a uno entre Alcorcón y Mallorca hasta la próxima adiós gracias